Entre días de fuego incesante arrasa la selva amazónica, el presidente Jair Bolsonaro prohibió el uso de quemas controladas en todo el país. Más tarde el decreto fue modificado, limitando el veto solo a nueve estados. Más de 1.200 hectáreas han sido consumidas por unos 9.000 focos de incendio que no han podido ser controlados desde hace 13 semanas. Más de 1.200 hectáreas han podido ser controlados desde hace 13 años. Los incendios se producen no solo en la Amazonía sino en otros biomas, en la Chiquitanía, en el Pantanal, en el Cerrado, en el Chaco, que son ecosistemas que están del centro, de la Amazonas hacia el sur, vamos a decirlo. Y no solo en Brasil sino en Bolivia, en Argentina, en Paraguay y en muchos países. Con el pasar de los días los expertos han podido identificar las causas que provocaron este desastre ambiental. Primero una sequía más prolongada, la Amazonía en este caso está mucho más seca. Y segundo una serie de políticas de algunos gobiernos que han promovido la quema para ampliar la frontera agropecuaria. Recordemos que muchas de estas prácticas agrícolas están prohibidas o estaban prohibidas y ahora han vuelto a ser legales, por ejemplo en Brasil. Y de esta forma es que se han ido de las manos los incendios en la Amazonía. El cambio climático nos está mostrando su peor cara y las consecuencias las pagamos todos. Los incendios forestales representan un 35% de los gases de efecto invernadero que enviamos a la atmósfera. Y el problema también lo estamos viviendo aquí. El cambio climático una de las cosas que hace es hacer que los fenómenos climáticos se hagan más extremos y que duren más tiempo. Y no solo sequías sino también inundaciones y otros temas. Entonces una de las cuestiones, una de las resultados del cambio climático son las alteraciones hidrológicas en el ciclo del agua. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Por eso vemos veranos más secos, más largos en algunos sitios. En otros sitios en cambio inundaciones más graves, más largas también. Entonces parte de todo un fenómeno que podría ser atribuible al cambio climático. Durante aproximadamente dos semanas, los bomberos de la capital lucharon para contrarrestar el fuego. La reserva geobotánica Pululagua se incendió por una quema agrícola no controlada. Todo empezó desde el lado izquierdo, avanzó lo que es la montaña, la parte posterior y luego empezó a descender. La topografía del volcán realmente es bastante agrestre. Tenemos bastante pendiente. Nuestro personal tiene que ascender abriendo trochas. Las ráfagas de viento realmente dificultan lo que son las descargas en estos sitios. Al momento han hecho descargas lo que es desde las horas de la mañana. En la tarde empieza a bajar la neblina. Se les hace difícil trabajo tanto por aire como por tierra. Pero sin embargo, nuestro personal está permaneciendo en el lugar hasta la noche por seguridad. Sabemos que el Pululagua es resultado de una erupción volcánica. Y en el piso están residuos de piedra volcánica. Lo que hace es que el incendio se ha empezado a propagar a nivel de subsuelo. Es decir, es un incendio subterráneo de raíces. No existe una llama visible ni una llama grande. Vienen fuertes corrientes de viento. Es como una parrilla en casa. Entonces hemos hecho una parrillada que cuando estamos asando cualquier carne, viene un viento y lo enciende. Nosotros lo apagamos, vuelve otro viento y lo vuelve a encender. Ese es el principio y eso es lo que está sucediendo en el volcán Pululagua. Las quemas agrícolas siguen siendo las responsables de desatar grandes flagelos contra la naturaleza. Lo que se pretende es un poco extender el espacio de cultivo. Es decir, seguimos tomándonos los bosques y las áreas, digamos que de mayor vegetación, para a través de quemas liberarlas y poder incrementar los sitios de cultivo en las actividades agrícolas. Esa es la realidad que pasa en el sector rural, especialmente de nuestra ciudad. En el Distrito Metropolitano también se han identificado estas prácticas, sobre todo en las zonas en donde hay actividad agrícola. Sectores como La Bota, el Comité del Pueblo, el sector de Velasco, La Pizulía, Tucucho, hacia el norte, en el sector sur, tenemos el sector de Chirigayo, Vía Chiriboga, Faldas del Atacazo, que ahora ya son considerados sectores urbanos, sin embargo las actividades agrícolas son recurrentes. Entonces esto hace que exista esa misma práctica de quema de rastrojos prácticamente al borde de estas zonas que son reservas, que son bosques protectores e incluso en algunos casos áreas protegidas. Controlar el flagelo en el Pululagua requirió la participación de más de 600 personas, entre miembros del Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardaparques del Ministerio de Ambiente. Ecuador forma parte del programa Amazonía Sin Fuego para la reducción de incendios forestales y busca la promoción de alternativas a la quema agrícola. La Amazonía Sin Fuego lo que intenta es abordar la dimensión sociocultural y empezar a demostrar que el uso del fuego en el medio agrícola puede ser reducido por un lado y por otro lado esa biomasa, ese combustible, por ejemplo en el rastrojo del maíz, no se necesita quemarlo, lo que hacemos es incorporarlo al suelo porque el suelo necesita estar vivo para producir. El programa está en su primera etapa y por ahora se han implementado escuelas de campo para trabajar directamente con los campesinos. ¿Y qué aprendemos? A hacer violes, por ejemplo, a implementar abonos orgánicos, la implementación de sistemas agroforestales y empezar a demostrar que realmente el uso del fuego puede ser reducido y podemos tener mejores prácticas de orden agroproductivo, afines a la conservación con el medio ambiente, pero por otro lado también mejorando las condiciones y réditos económicos de nuestros campesinos. Aunque no lo vivamos tan cerca, las llamas en la Amazonía también deben preocuparnos a los ecuatorianos. Estamos hablando de un territorio de aproximadamente 6.700.000 kilómetros cuadrados de extensión, un poco menos que el tamaño de toda Australia. Es el hábitat de más de 34 millones de habitantes y cuna de la mayor biodiversidad de especies existente en todo el planeta. La Amazonía es la que produce el agua, que después usa el proyecto Mika, la Mika por ejemplo, para que Quito tenga agua. La Amazonía produce esa agua que Quito después la entuba y la trae acá a la ciudad. O el proyecto, el agua que viene de la Cayambecoca, es agua que se origina en la Amazonía, que choca, nubes que chocan contra la cordillera donde llueve y se originan los ríos que más tarde son canalizados para tener agua de Quito. Así es que agua para Quito. Así es que no es que está tan lejos la Amazonía, está aquí porque nos da unos cuantos servicios que tenemos que entender que vienen de allá. El Amazonas es el sistema fluvial más grande del mundo y abarca nueve países de Sudamérica. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam, Venezuela, Guayana Francesa y Brasil. Solo aquí están dos tercios de todo el territorio amazónico. Nuestra Amazonía tiene ciertas características diferentes a la Amazonía brasileña-boliviana. Nuestra Amazonía es más húmeda por el mismo hecho de estar cerca a la cordillera de los Andes. A pesar de que nuestra Amazonía es más húmeda, hace algunos años el Cuyabeno sufrió un incendio forestal. Las condiciones de clima se dieron para que simplemente el fuego que se ocasionó pueda consumir el combustible. Cuando hablo de combustible, hablo de vegetación disponible para que el fuego pueda hacer su parte en un contexto descontrolado como tal. No es la primera vez que la región amazónica se incendia. Por el contrario, todos los años los dueños de estas tierras buscan expandir sus suelos agrícolas o ganaderos a través de la quema. Esta vez, los científicos coinciden en que las altas temperaturas, producto del cambio climático, hacen que la selva se queme con facilidad. Además, en Brasil, 10 de los municipios afectados por los incendios son precisamente los más deforestados en la última década. El fuego no solo produce incendios, también empobrece el suelo. Es decir, un suelo que se aprende, un bosque, una vegetación que se ha incendiado, destruye los microorganismos que están en el suelo y por lo tanto los suelos se van erosionando y debilitando y perdiendo su fertilidad. Yo creo que eso es el principal tema que hay que enseñar y que hay que educar a quienes hacen agricultura de pequeña escala porque la mayor parte de los incendios los ocasionan pequeñísimos propietarios de pequeñísimas parcelas que lo que hacen es limpiar la parcela quemándola para poder sembrar de nuevo. Gran parte de los brigadistas que hemos formado pertenecen a comunidades, guardaparques, técnicos asociados al tema de ambiente, riesgos y hasta la fecha hemos formado 350 brigadistas entre hombres y mujeres. Lo que queremos con estas brigadas es que sean un primer respondedor, un primer ataque puede marcar la diferencia entre un incendio controlado o un incendio que tome proporciones como tal. La pérdida de bosques en el mundo por culpa de los incendios forestales reducirá la capacidad de absorción del dióxido de carbono. La región amazónica absorbe alrededor de 100 millones de toneladas. Más allá de la afectación a la biodiversidad, los incendios provocarán que estas zonas sean más vulnerables a sequías, inundaciones y otros efectos propios del cambio climático por la falta de cobertura vegetal. Mientras el mundo mira con preocupación a la Amazonía, gran parte del planeta está en llamas. Lugares tan insospechados como Siberia, donde ya se han perdido 5 millones y medio de hectáreas a causa del fuego imposible de sofocar para los bomberos, lo que ha provocado una mayor radiación solar hacia la zona del Ártico. Al finalizar esta temporada seca, quedará una evaluación tras estos episodios que pudieron prevenirse. Un incendio no solo pasa factura al ambiente, además representa un gasto muy alto de recursos humanos y económicos. Las quebradas siguen convirtiéndose en botaderos de basura. Recordemos que la basura genera procesos de descomposición, que emanan gases, las altas temperaturas y cualquier fuente de ignición que se pueda estar por ahí, un cigarrillo o incluso no podemos descartar jamás personas malintencionadas que lo hagan de una manera dolosa, ocasionan estos incendios que obviamente se propagan hacia las partes boscosas. Esta es la problemática de los incendios forestales que no solo se da en la ciudad de Quito, sino que está generalizado por lo menos de los datos que tenemos en la región interandina. En octubre del 2018, el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático publicó un informe sobre el impacto del calentamiento global en los próximos años. Un oscuro panorama lleno de incendios forestales, inundaciones, sequías y otros desastres naturales. Como ciudadanos de este mundo, debemos ser parte de la solución si queremos realmente continuar en el único planeta que tenemos para vivir. ¡Gracias!